Se están tomando la medida de que todo vehículo que entre al país debe estar debidamente fumigado en el chequeo de control aquí en el puente, los neumáticos específicamente. Y hay un tema con las guías de transporte de animales. Está totalmente prohibido otorgar las guías a animales que vengan de Haití. Bueno, para evitar que todo el mundo esté en salud, es normal. Bueno, ambos países pueden hacer eso, está bien hecho. Sí, sí, tomando la medida es bueno, es bueno, es bueno para todo. Bueno, yo voy de acuerdo con la medida porque eso es protegiendo nuestra salud que están y todo el que se ponga en contra de eso, bueno, no será dominicano. Según nuestro corresponsal Goydi Reyes, desde que se supo de la existencia o más bien de la sospecha de un brote de antrax en Haití, las autoridades prohibieron de inmediato la entrada de carnes y comida cocida a los mercados fronterizos.